El Servicio Meteorológico Nacional informó que a partir de este miércoles 18 de julio, el fenómeno conocido como la canícula dio inicio. La Conagua explicó que dicho fenómeno climatológico se presenta cada año en algunas regiones del país entre julio y agosto con una duración aproximada de 40 días, en los cuales disminuye la probabilidad de lluvias y aumenta la temperatura. Este año la canícula ya registra presencia en la península de Yucatán, el sur, el sureste y algunas zonas del centro de México. Sus efectos son más evidentes en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Estado de México. Asimismo, en los estados de Morelos, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y una porción de San Luis Potosí. La dependencia explicó que pronosticar el inicio, la duración y la intensidad de este fenómeno, también conocido como sequía intraestival, de medio verano o veranillo, resulta difícil ya que depende de las condiciones atmosféricas. Incluso en circunstancias excepcionales, puede comenzar desde junio o extenderse hasta septiembre. La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional exhortan a la población a mantenerse informada de manera permanente sobre las condiciones meteorológicas. Notimex.